Autoridades en el corrimiento de Ermita, zona rural de Ocaña y norte de Santander reportaron un atentado contra una patrulla de la Policía Nacional dejando a dos patrulleros de la institución muertos. Las primeras personas apuntan a que fueron atacados por un grupo terrorista aún desconocido en el momento en que se transportaban entre la vía que comunica Ocaña con el municipio de Ábrego. Inmediatamente se registró el siniestro, los dos patrulleros adscritos a la Policía de Tránsito fueron trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña en donde fallecieron por la gravedad de sus heridas por cuenta del atentado en Ermita. Los uniformados fueron identificados como Omar Cristóbal Archila y Arbella Alfonso Rattiga. Omar Cristóbal Archila Briseño, natural de San Diego César, tenía 17 años en la Policía Nacional. Arbella Alfonso Rattiva tenía 10 años en la institución y es natural de la ciudad de Bogotá. Integrantes de las Fuerzas Armadas hacen presencia en la zona en donde se encuentran realizando las investigaciones pertinentes y de esta manera establecer los móviles y los responsables del hecho. Por otra parte, en el mismo lugar del atentado contra los policías, las autoridades encontraron un artefacto explosivo el cual activaron de forma controlada. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar. Arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. FENALCO.